Tenemos unas actividades operativas relacionadas a unas capturas en flagrancia, una captura en flagrancia por el delito de uso, documento público o falso desarrollado en el barrio Campín en la Comuna 1, una captura en flagrancia por el delito de tráfico o fabricación de sustancias estupefacientes en el barrio Las Américas, la Comuna 10, una captura por orden judicial por delito de violencia intrafamiliar en la Comuna 1 del barrio Centro y una captura por el delito de porte, tráfico o fabricación de sustancias estupefacientes en la Comuna 12 del barrio El Centro. Tuvimos una recuperación de una motocicleta marcada donde en la Comuna 12 del barrio El Centro donde precisamente mediante esas labores de patrullaje y registro por parte de las patrullas se logra la verificación de antecedentes a personas y a motocicletas y por medio del dispositivo que tenemos para realizar este tipo de verificación se logra determinar que esta motocicleta tenía una situación particular donde se permite la recuperación. Es dejada a disposición de autoridades competentes, pero muy importante frente a este tema de delitos de motocicletas es primero lo que venía diciendo todo un trabajo preventivo para que la comunidad y frente a lo que se nos avecina es que evitemos por favor dejar nuestros vehículos o nuestras motocicletas en lugares que no están autorizadas que es lo que genera que en gran medida y en muchas ocasiones le demos el espacio a los delincuentes para que este fenómeno se nos materialice en territorio.